Me gusta, me apetece y me coloca Yo todo lo que me hace es pensar en ti Me gusta que me beses en la boca Que te dejes tu sabor muy dentro de mí Me gusta que aliciarte los cabellos Me gusta la dulzura de tu voz Me gusta los beses en tu seno Me gusta conocer contigo el amor Me gusta ver tu piel, me gusta Me gusta la dulzura de tu voz Con condiciones sin pedirme nada para ti Me gusta la dulzura de tu voz Y te vuelvo a salvarme como yo Contigo, contigo me siento un hombre completo Y me gusta la dulzura de tu voz 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 Buenas noches, buenas noches, ahora fuera del torturador quiero decir algo. Tengo gratos recuerdos, muy lindos, a la gente de Colombia, pero especialmente a la gente de Bajorquídea. ¡Bajorquídeos! 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 ¡Gracias! 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 He tenido playando, un Spit nocturno, un enfoque de amor, no encuentran a melhor que cantare eso de algo, y se atuvo calculando qué tu Birds apuro te Hens. ¡Gracias! Cuando ves que era mujer, habló noche obligaciones, esa noche, la compasión, y unas neverines. Por eso me despido, que no me mueran de rencor Yo no puedo ver si es cómico, o que no me quito Yo que tengo es que me cuido, si yo lo veo con consuelo Ya me toque con consuelo, yo no puedo aceptar Puedo enseñarte a votar, que no me quito en la guerra Yo no puedo entregar un corazón apagado Cuando soy en el costado no hay nada que perdonar Hay una forma de amar, que no puedo de conciencia Hay una forma de paciencia, que no me quito en la guerra Yo no puedo dar, que no me quito en la guerra Y 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 que no me quito en la guerra Yo no puedo entregar un corazón apagado Y que no me quito en la guerra 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 Mi loca mamá, mi nunca va a tocaría Mi loca, mi loca, mi nunca va a tocaría 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 Concero mamá y yo cada día Y lo acabaron a mí y yo mamá ¡Eso, ey! ¡Vaya! 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 Te voy a enseñar a ponernos la imaginación Te vas a sentir que me la acabo con el fruto Te voy a llevar a una estrella que en aquel sueño Me vas a gustar una noche nada del amor Que es para mí a lo distrito de tu mamita Siento mía ya que no la ves Me quita la vida y me das el celo Porque es para mí La fantasía que tanto es conmigo Que es el poema que está en tu tonelé Será el primero que a mi mamá Tengo un cerebro ¡Vaya! 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 ¡Aplausos! 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 La 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerzas! ¡Fuerzas! ¡La pantalla! ¡Gracias! 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 Que muchos quisieran tener Yo ya tengo que vivir ¡Gracias! 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 Que muchos quisieran tener Por eso yo no me aburro Porque no tengo dinero Porque en eso En serio tengo contigo Y yo lo que quiero Yo soy médico Y aburrido Y tampoco mi dinero Porque en el mundo Porque en el mundo Que muchos quisieran tener ¡Gracias! 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 Ay, qué buena está tu, yo voy a bailar cosita Ay, qué buena está tu, yo voy a bailar cosita ¡Gracias! 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 con todo el río entero. ¡Venga, viene! ¡Venga, viene! ¡No, no, 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 no! ¡Tanto para el día! ¡Está cayendo! ¡Ojalá, tangé mi caminera, y mi cuerpo se pide hoy en la ciudad ¡Patrícula! ¡ echt chamatía! Indexa con la ciudad Mi cuerpo se va agotando, mi vida se va acabando Con errores cometidos, llego en la arrepentimiento Mi cuerpo se va agotando, mi vida se va acabando Con errores cometidos, llego en la arrepentimiento Me acuden en lo que hace jugar con Helio Mi cuerpo se va acabando, mi vida se va acabando Me acuden en lo que hace jugar con Helio La toma va a estar cayendo, la toma va a estar cayendo. La vida sigue y viene con el pecho. Me lo he cometido, me lo he vencido. La vida sigue y viene con el pecho. Mi cuerpo ya lo vendo, mi vida se va. ¡Ajá, pa'é! ¡Ajá, pa'é! ¡Ajá, pa'é! ¡Ajá, pa'é! ¡Ajá, pa'é! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!